Hola amigos, en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer esta bonita y muy decorativa mariposa hecha con material reciclable fácil de hacer y muy económica te invito para que te quedes a ver cómo se hace esta bonita manualidad ahora vamos a realizar lo que es una alita de la mariposa en la cajita de descripción le dejo el dibujo de esta alita gracias a esto vamos a remarcar nuestro material para hacer nuestro trabajito vamos a necesitar de estos paliglobos y dentro del paliglobo le vamos a poner de este alambre galvanizado al alambre galvanizado en algunas oportunidades miren que tiene que ser así flexible pero no tan que tenga cierta resistencia para nuestro trabajo se puede manipular y quedar en un solo de una sola forma bien vamos a para los para las piezas más grandes vamos a unir de esta manera los los paliglobos cortamos aquí como ya les he enseñado mucho más antes y esta piecita la vamos a hacer más finita para poder unir los dos paliglobos pero eso sí aquí voy a ponerlo de otro color para que se pueda distinguir ya tengo esta pieza bien a ver aquí vamos a poner el alambre primero hacemos que pasen y luego ponemos la unión y ya está ahí está ahora ponemos esto para la unión y simplemente lo juntamos bien aquí presionamos para que quede más pequeño bien la pieza de 69 centímetros vendría a ser esta esta pieza miren que es la que va por aquí así que le vamos a dar la forma de todos y cada una de estas figuritas con paliglobo y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Y luego en la parte de atrás reforzamos con pegamento universal Gracias por ver el video Ahora vamos a hacer las antenitas Las antenitas las vamos a hacer con un pedacito de paliglobo y alambre Esto lo vamos simplemente a retorcer y en la puntita la vamos a rellenar con un poquito de silicona para que no se note el orificio Ahora vamos a hacer el corpito de la mariposa con tres cucharitas descartables Dos hacia abajo y ya tenemos aquí puestas juntitas nuestras dos alitas Las he unido para que no se estén moviendo de lo que es las puntitas de cada tubito con un pedacito también de tubito de paliglobo Entonces ahora vamos a unido y también aquí están las antenitas también se la vamos a colocar y luego vamos a colocar los pedacitos de cartulina que hicimos para cada círculo ¡Gracias! Voy a colocar un pedacito de alambre para sujetar Pego las antenitas y luego relleno con silicona para que quede bien fuerte Y colocamos un pedacito de cartulina para que no se vea esto aquí se vea mal Bien, vamos a hacerlo Bien, ya tenemos aquí pintadita toda nuestra mariposita con de esta pintura en color plateado Esto para que tenga bastante brillo hay que comprar pintura efecto cromo Bien, ahora voy a pegarle en cada uno de estos pedacitos de papel de cartulina que puse De estas piedritas y alrededor voy a ponerle las perlitas continuas en número 3 en este caso Bien Bien, ahora voy a pegarle en cada uno de estos pedacitos de cartulina que puse Bien, ahora voy a pegarle en cada uno de estos pedacitos de cartulina que puse Bien, ahora voy a pegarle en cada uno de estos pedacitos de cartulina que puse Y también puse un poquito aquí en la parte media de la mariposa, del cuerpito de la mariposa Si te gustó dale una manito arriba y suscríbete a mi canal No te olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales En la cajita de descripción te dejo mi lista de reproducción, manualidades y dania Pues si quieres ver algún otro tutorial tan bonito, fácil de hacer y económico como este Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye